Buenas tardes, estamos hablando con Amanda Rincón en Buenavista Quindío y la empresa Quindío Aventurero. Amanda mi nombre es Henry, ¿cómo estás? Hola, súper bien. Eso, sosténme por la camarita, Amanda, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aquí tenemos 9, 10, y listo, despídete, Amanda. Chao. Hola Amanda, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien, qué rico. Bienvenida a Buenavista. Gracias. Bueno, aquí vamos a abordar, mira los pájaros arriba, justo en nuestra cabeza, vamos a tratar de abordar esa corriente, la encontramos, listo, mira, la hija se siente, ¿sí ves? Las corrientes que son un caos de aire caliente, así se siente el aire deep in la cabeza. Mira tú, mira, comparte tanto en el piso, todo ese lunes y tú suben. Tenemos la altura de la alcasi a la derecha, en la banda, ¿sí ves? ¿App mismo se percibimos? Todo aquí vamos a informar, tranquilo. ¿App mismo? y ah y y y y la explicación que yo te quería dar era eso a medida que nosotros vamos manejando de estos mandos vamos sabiendo si vamos por aire frío o caliente, el aire calientico mira que nos sube mucho y nos deja navegar el aire frío a su vez pues nos va a ver todas las veces hay aire caliente unas veces es frío otras veces es caliente pero pues como estamos en veranito casi siempre es así de bonito me encanta mi trabajo que bueno es espectacular y 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